Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias por sintonizar, Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Vamos a hacer, como siempre lo hacemos con muchas frecuencias, conexión remota con el señor Carlos Sicilia, quien tiene interesantes iniciativas desde el punto de vista de tecnología, comunicación e innovación. Inclusive, un emprendedor que va hoy a conversar con nosotros sobre sus ideas y las próximas acciones. Bienvenido, Carlos Sicilia, Gerencia para Todos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, feliz año para todos, para ti, todo el equipo y para todos los oyentes. En segundo lugar, tú me dices que el señor Carlos Sicilia, uno de mis dos cuñados dice que a mí eso de señor me queda grande, más grande que la oreja. En tercer lugar, bueno, si ustedes están en el aire con Gerencia para Todos, el 2006 van para su décimo aniversario. Yo sé que preparar una celebración es grande. Y bueno, y lo otro es que se me ocurre que para celebrar esos 10 años debería agarrar a todas las personas que hemos estado como invitados y nos lleves para Aruba un fin de semana con los gastos pagos por gerencia para todos. Con mucho gusto, Carlos. No creo que eso te vaya a afectar la finanza. Bueno, bueno, si podemos surfear la inflación es posible. Por eso, por eso. Pero mira, estoy muy contento de este contacto porque fíjate, me voy a lanzar contigo a regalarte una primicia. Primicia, de verdad, de verdad, porque no lo había hecho ni siquiera por redes sociales. Es lo siguiente. Voy a lanzar un producto este domingo 15 de enero, si Dios quiere, a las 8 de la noche, gratis para todo el mundo y en vivo vía YouTube. Yo digo YouTube así con I-U, porque me da la impresión de que así es que se pronuncia YouTube. Tienes razón. El Google Translate y dicen YouTube. Entonces yo lo digo así, aunque lo que sí no me gusta decir es Twitter. Twitter. Hay gente que dice Twitter como si fuera con R. Y yo, eso a mí no me gusta. O Twitter. Twitter, Twitter. Eso no, no. Es Twitter. La T de Twitter hay que pronunciarla. Bueno, entonces el punto es el siguiente, que yo estoy lanzando un programa que se va a llamar, si Dios quiere, desde este domingo, en vivo, de 8 a 9, Sicilia en YouTube. En vez de YouTube es su YouTube, como una versión española y en inglés, como una versión española. Pero fíjate la idea, les voy a explicar cuál es. En realidad, el objetivo de ese programa en vivo, en vivo, entre comillas. Bueno, lo primero es que sea gratis para ustedes, que no tengan que estar pagando suscripciones como en vivo Play y todos esos proyectos. Muy bien. Aquí tenemos un lema. Gratis, cueste lo que cueste. Gratis, cueste lo que cueste. Eso está extraordinario. Bueno, sí, sobre todo le cuesta más al que lo hace gratis, por supuesto. Bueno, y el objetivo es presentar un mínimo de seis o máximo de ocho, si Dios quiere, de segmentos que van a ser una mezcla, mitad segmentos del pasado, de los tres años de programas Sicilia desechables y otras cosas nuevas. Pero la idea es que el programa, tú lo ves en vivo, va a haber cosas en vivo que si no las viste de ocho o nueve de la noche el domingo, no las vas a poder ver porque no las vamos a guindar, ni a colgar, ni a subir. Pero lo que sí va a quedar para la posteridad, para el rey, ya eso no lo pienso sacar de mi cuenta de YouTube, son los ocho o seis sketches de ese domingo. Entonces, de manera tal que lo que quiero es tener, tratar de capturar lo mejor de los dos mundos, es decir, un feeling como el de quién quiere ser millonario. Por ejemplo, la gente sabe que si quiere burlarse de la cuerda de la categoría de animales e ignorantes que suelen pulular en quién quiere ser millonario, oye, la única opción es verlo en vivo a la hora que lo tiene Televent, que es los domingos a las nueve de la noche. Si quieres trolear, si quieres burlarte en Twitter, etc., pues tú tienes que verlo en ese horario. Y yo recuerdo que las últimas dos veces en mi vida, en que yo corrí como los Simpsons que corren para ver el comienzo de su propio programa, eran precisamente para ver los Simpsons cuando en Beneficio los estrenó, y para ver qué locuras, cuando la primera etapa recibió inaugurado, cuando empezó, qué locuras, que esa primera temporada fue una maravilla. Mira, yo estaba donde estaba y de repente veía la hora y decía, ah, no me voy, me voy, que va a empezar, qué locuras, y salía corriendo para ver qué locuras. Es necesario, sí, es necesario que puedas crear ese hábito que la gente busque. Claro, claro, y crear esa fileta. ¿Qué pasa? Que hoy en día eso existe todavía porque la gente, el que se quiere burlar de lo bruto de millonario, pues tiene que ver millonario en vivo a la hora que dice Televent. Bueno, la hora que yo estoy diciendo es ocho a nueve de la noche, todos los domingos, por YouTube. ¿Qué pasa? Que cuando se acaba el programa, los sketches quedan ahí. Entonces, ponte tú que para presentar yo la entrevista que hice contigo, antes de esa entrevista contigo, que va a quedar publicada en YouTube de por vida, yo hago una llamada telefónica en vivo con el Conde de Guácharo, por ejemplo, o una conexión de Skype donde vemos al Conde de Guácharo en pantalla, pero eso va a desaparecer y te lo perdiste si no viste el programa. Te lo van a contar el día siguiente en la oficina, como decíamos en otra época, porque le van a decir, oye, ¿no viste qué buena noche el musical de fulanito? ¿Viste el musical de Lucinchi? ¿Viste el musical de ti? Y la gente, el que no lo vio, quedaba picado y trataba de ver la rochela la próxima semana. Entonces, bueno, ese es mi primer objetivo. Y por supuesto, les doy el consejo a todos. YouTube está monetizando y está monetizando bastante. Póngase y suba hacia YouTube mostrando videos de lo que usted sepa hacer. Muy bien. Que usted sea carnicero, que usted sea tapicero, que usted sea profesor de mandolina, sea lo que sea que usted haga. Como decía mi difunta abuela Florencia Gómez Pino, hay gente para todo. Y si usted es profesor de mandolina y usted sube unos videitos de YouTube, usted va a empezar a hacer dinero en YouTube con sus videitos de mandolina. Así que los de mandolina, sé cosas de mandolina. Y los que hacemos chistecitos malos, vamos a seguir haciendo chistecitos malos. Oye, muy bien, muy bien, Carlos, porque es una máquina financiera de alcance mundial. Porque hay público para todo, como dices tú. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Carlos. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.